La baleada y toda la muchachada empieza con los cohetes Las damas bailan al son del pan del dulce y la yaca Y la gaita se destaca en mitad de un parrandón Ya llegó la Navidad ¡Qué reluza! La baleada y toda la... Vamos todo pa' que Luis vaya por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te va infeliz en la esquina de San Luis Te espero de noche y día Vamos todo pa' que Luis vaya por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te va infeliz en la esquina de San Luis Te espero de noche y día Por cierto, te espero allá pa' que me brinde ello, ¿oíste? Aleiza No, pero... Pero Aleiza pa' que lo brinde allá en San Luis Aleiza va a brindar Pero no es Santa Lucía Ella no va a brindar en Pozulia esta noche Aleiza, ¿aíste el compromiso? Y vamos a estar ahí Con los 35 años de Piyopo Con todos los éxitos Antes de Santa Lucía, después pa' allá Sí, exacto Calentamos un motor y después arrancamos pa' allá Hay que ir calentando las cuerdas Luego brindamos, brindamos Hay que calentar las cuerdas Porque están un poco... Un poco ya cansados Ayer estuvimos una presentación en Urbe Estuvimos allá Y bueno, la resistividad de la gente también buenísima Con toda la gente coreando los temas Bueno, Piyopo tiene una trayectoria Y unos temas que todo el mundo se lo sabe Que es la ventaja de nosotros Que llevamos este compromiso con Piyopo Que ya como han pasado muchas agrupaciones Ya no dejaron los temas a nosotros Y cuando los tocamos ya la gente se lo sabe Claro, claro, eso es lo importante Osvaldo, tú tienes dos años Dos años Con la agrupación Con la agrupación ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido ese feedback? Desde el mismo momento que... ¿Vos sos mejor un instituto de... ¿De qué? El más joven de edad Y el más joven de edad Y el más joven de edad ¿Y por qué me mira ya a mí? Que yo soy más viejo No, no, yo no sé No, lo que pasa es que ustedes están acá Vamos a estar acá Nos rodaron vacíos Bueno, la resistividad De los muchachos excelente Bastante, bastante bien Bueno, todos malvados Que cualquier cosa a uno le saca Pero excelente Gaiteros de Piyopo en Tarima Transmite mucha energía Es una agrupación que suena excelente Es una agrupación O sea, una agrupación que te acompaña O sea, que cuando tú la escuchas Es un acompañamiento que tú dices Bueno, estoy en una de las mejor agrupaciones de Venezuela Tuve seis temporadas con Colosales Ahora con Gaiteros de Piyopo desde el 2014 ¿Y presente también tú dices? Mi presente Con Jaime Indriago también estuve Y bueno ¿Qué más decir? Que ahora con una familia de Gaiteros de Piyopo Excelente Para las presentaciones Verde que él también pasó por eso La agrupación Pasó por eso Cuando tenía el bigotico Que le quedaba muy excelente El bigot Tenía la colita Estaba más flaca Pero comía caliente ¿Eso hace cuánto Adolfo? Hace 22 años ¿Qué más? ¿Qué más? Un muchacho de pecho O sea Entré a Piyopo en 22 años también Era un palillo Ahora Estamos cargados Cargados Qué susto Chicos Nos habíamos contado Juanes Que está de Piyopo Ajá ¿Como cuál? ¿Cuál está? ¿Trencho sin más? Imagínate ¿Pero está de Piyopo o de Piyopo? No, no de Piyopo Porque el viejo El viejo El viejo El viejo El viejo El viejo Saludos Es un personaje Que bueno La gente lo quiere mucho Por la ococidad De su manera De ser La ocurrencia Y él Casi siempre Cuando está en un programa Así Por ejemplo Como el tuyo Lo primero que dice Mira, pero tú lo ves en tu casa Lo ves en tu casa Tú no sé de dónde Él la arranca siempre con eso Pero es por esa misma forma De jovialidad De echar bromas Y se nos cae Se nos cae En todas las temporadas Una vez Me acuerdo Una vez en RCTV En RCTV fue que dijo Gracias por este homenaje Póstume que me hacen Y entonces el mismo le decía Póstume Si me maté yo mismo Mira y del visito Y del visito Qué anécdota Usted se está metiendo Con gente que está Ya se lo van a agarrar Le va de buco corrones No, la última anécdota La última anécdota Que tuvimos hace Hace como un mes y pico Estuvimos en Anaco Y había mucha gente Que se dio cuenta Que estaba pillo Por ahí ¿Y cómo era que decían? Adolfo No me vayan a hacer contacto Dale, dale Bueno, ¿qué? Estaba el viado Llegaba la vida De Oriente Que bueno Que admira la gaita Y le gusta mucho la gaita Entonces decía Mira el original El viado el focamacho Este es el original Pilloso Una foto con pilloco Una foto con pilloco Y él tenía Que había comido Un pedazo de carne Él tenía un pedazo De puerco Atravesado Y estaba Y las personas Atrás de él Ya preparado Para la foto Y él Y él todavía Volteó así Y lo trataban De enderezar Me voy a morir Chico Son cosas Que no pasa Lógicamente Cuando se está En esos viajes Porque la vida O a ver La actividad Prende que es un deltero Y más cuando En una temporada Tampoco es fácil Es estar trasnochado Es estar pendiente De la nueva música Cómo suena Cómo no suena Bueno Esa sincronía Ese día Ese día Las esposas de ustedes Son tremendas Son tremendas No No La esposa mía La esposa mía En este caso Ella El amigo de ella El mejor amigo de ella Fue el novio de ella Siete años antes mío Pero ella Cuando nosotros Nos vamos a cifrar su viaje Él la cuida Por si acaso Se le daña la batería Y la va Un caucho Un caucho Y él ayuda a cambiar Pero no te molestes Por eso No, pero si no confío yo ¿Quién va a confiar hermano? Así es Él sí nota que Bueno Tiene hasta ropa En el clóset Pero Pero yo no Ellos fueron novios Fueron novios Muchos años Y ya son como hermanos Por cierto Un saludo Un saludo Al conguero de la agrupación Alex Díaz Que le está haciendo El transporte Bueno no Un saludo a todos Pero que están viendo Está en sintonía Con nuestros hermanos Un abrazo A todos Cuéntenos un poco sobre Bueno Ya hablaste en la parte Anterior Sobre los 18 temas La producción Como tal ¿Dónde se van a presentar Ya de aquí Este noviembre Diciembre Viajes que tienen Precisamente Compromiso No solamente a nivel nacional ¿Tienen pensado salir También fuera del país? Bueno Los planes Fuera del país Están Se están Todavía Cocinando Como bien dice ¿No? O sea que se necesita Permiso de visa Hay que Manejar todo Todo el papeleo Lo que es Pero si hay esos planes De ir No todo el grupo Pero si por lo menos La mitad Al exterior En lo que respecta A noviembre Bueno ya estamos Gracias a Dios Alcanzamos una agenda Positiva En lo que respecta A la feria En lo que es la semana De la feria Suena Caracas Estaremos en Caracas Estaremos en Valencia También Próximamente Hay Maracay Y hay otros Contratos Que bueno No los estoy manejando Yo directamente Sino Luis Camacho Y El mes de diciembre Que también estaremos Girando a nivel nacional Oye que bueno Bastante compromisos Que tienen para Bueno como todos los años Porque lógicamente Pillo 35 años Lo que representa La agrupación Próximamente Dejalo por fuera No vale Bueno Tú sabes que No hay una mesa De otros años Claro Por supuesto Pero pasábamos El mes de diciembre Nos radicábamos En Caracas Y de ahí Salíamos al resto Del país Lo que es Oriente Y todo eso Pero Tenemos que Ir con el Con la situación Y bueno Ser que la La temporada Sea lo más positiva posible Ustedes Pillo Po Pillo Po Es una agrupación Este No es porque Estemos ahí Pero Es una agrupación Que es como Para bailar Para Como decir Es una rumba Pillo Po En vivo O sea Hay conjuntos Que de repente Son Son Para escuchar Una buena gaita Pero Pillo Po Es una cuestión Que Que hay mucha energía Y te pone a bailar Te pone a brincar Y todo Me cuándo Estaba Hacota Que nosotros No no O sea Te acuerdo yo De esa época Que Yo no todavía Te sigue portando Te sigue portando Bien Ya tiene dos años Que nos está con nosotros Hasta hace poco Hacemos con nosotros Se sigue portando bien Y Como productor También Le está yendo muy bien Con los hijos Con la gente de Caibo Con la gente de Caibo Son nuestros amigos Sí señor Con el Ejepico Y otras Y otras importantes Agrupaciones Que Que tienen En este caso Buenos días Sol Promocional fuerte Este Es la esperanza Es la dedicación Es el sol Que sale precisamente Que a pesar De las adversidades Sí A pesar de los problemas Siempre está Dándonos ese calor Y siempre En algún momento Nos da Esa esperanza De iluminar Sí Ese mensaje positivo Ese mensaje De De no dejarse arropar Por Las cosas negativas Simplemente Aprender de eso Y seguir hacia adelante Hay mensaje Ahí el mensaje De Wilfer Romero Es sobre todo eso De hecho Ese tema nació En la vereda del lago En esas caminatas Bien tempraneras Se abría el sol Y ya uno Con tener la posibilidad De ver un día más Uno tiene que darle Gracias a Dios De que uno tiene Trabajo De que uno tiene Familia Y gente Alrededor que te quiere Que es la que uno Debe aprovechar La que no simplemente Aprender y estar al mar O sea Uno Seguir el camino De lo positivo Ese es el mensaje Que lleva Víctor de Pillo Dice El que se levanta temprano Recoge agua clara Y bueno Si no se ha ido Pues si se va Viene sucia el tanto Bueno Y vos decís Que el agua no viene Claro ya no Ya vos decís La agua no te ha pasado A veces llegue el agua acá Pero es Pero Es importante que llegue Bueno Bueno Es una palabra Que uno El maravino Toda Venezuela Estamos acostumbrados A decirlo Tú te levantas temprano A caminar O a llevar a tu hijo Al colegio todos los días Y tú ves el sol Que va saliendo Y tú le dices Buenos días Buenos días sol Buenos días Maracaibo Buenos días Venezuela O sea Uno Se levanta con ese ánimo Y ese es un tema Como lo dice De esperanza Tratando de motivar A que la gente Siga luchando Por su familia Por supuesto Y viniendo de la gaita Sobre todo En esta temporada Este Siempre Está la música Siempre está En su día Presente Y sobre todo Que bueno también De escuchar de nosotros De los maravinos De los solianos De hacer esa expresión De estar en Oriente De estar en el centro De estar en los Andes Precisamente De ofrecer Lo que nosotros Realmente somos Nosotros somos Precisamente Hombres de bien Mujeres de bien Que nos dedicamos Todos los días A trabajar fuertemente Para lograr Las metas Que nosotros Nos estamos proponiendo Bueno en este año En esta temporada Nosotros también Llevamos un tema Dedicado a Papa Dios Como dice la trivia Una parte En mi Dios Me regocijo Vivo la felicidad A la tierra Envió a su Hijo A salvar La humanidad Todo el pecado En la cruz Jesucristo Lo pagó De la vida Vio la luz Todo aquel Que en el creyó Y también traemos Un tema navideño Que es compartir Pásame el pabilo Amarrar la yaca Pasa que está fino El poncha Que en mi casa Se hizo con cariño Para esta navidad Compartir con mis amigos Y toda la vecindad Mensaje que uno lleva Positivo Y para este año 2015-35 Eso lo grabamos Con Vestulio Medina De las voces navideñas Que hay en el sueño Vestulio Medina Es prácticamente Uno Claro Muchos Muchas canciones Muchos temas Demasiado Pero cuando uno dice Vestulio Medina Uno se va para diciembre Y el otro tema anterior El tema de Dios Lo grabamos con Neguito Que fue uno de los Ellos fueron dos de los invitados De toda la producción Sí señor A la chinita le dedicaron Este año También por supuesto Tenemos un tema Dedicado a la virgen Bueno inserto En el mismo tema De Dios Ahí llevamos toda la fe Este Como todos los años O sea cuando se puede Cuando se tiene la oportunidad De hacer una Producción completa Bueno Dedicamos los temas A puntos claves Que son los que dictan La variedad En la producción Esta temporada ¿Cuál ha sido la diferencia De otras temporadas? En este mundo Si hay algo en particular Eso es lo que hicimos La producción que hicimos La producción La producción bastante completa Y lo más importante Que le grabamos un tema A Dios Que Dios es el rey de reyes Lo más grande Que nosotros tenemos Eso es la diferencia De este año Que nos hicimos Una variedad de temas Que es diferente A lo que hacemos Cada año Porque nosotros Todos los años Le hemos grabado mucho Al Zulia Al Zulia Al Zulia Al Puente Al Lago O la China Pero que este año Somos muy regionalistas Bueno Como todo Maracucho Bueno Como buenos días Y también llevamos Un tema Zuliano Hoy Que lo grabamos Con Keynes Castillo Que también es bien Regionalista Pero bueno Ampliamos lo que es El espectro De lo que es La temática Dentro de la gaita Que seamos criticados Bueno Estamos para eso Pero Que la crítica Sea constructiva Que esto destruya Por ejemplo Dijeron Dijeron que eso no es pillo Que es un tema de Dios Pero como no van Como un tema de Dios No lo puede criticar nadie No, no, nadie Lo importante Lo importante es que Es un disco Bastante versátil Y es para escuchar Cualquier tipo de público Claro Y eso es lo más importante Están los temas Que para la gente Que es pillo pera Pero también están temas Que es para La gente que le gustan Los temas de Dios Para la gente que le gustan Los temas románticos Este O sea El disco está bastante Pero nosotros Nosotros no podemos Jugar al público Te lo digo De todo corazón No podemos Porque Nosotros quisimos Hacer esa producción ¿Verdad? Tienes una diferente Que no sean del Zulia Pero Cuando hicimos Todo el disco ¿Verdad? Nos estaba faltando Ese tema del Zulia Tema Maracaiber Ese tema Como las cosas buenas Como el Maracaiber O como Y si no fuera el Zulia Y llegó Golfo en Romero Y dice Chicos No me vayan a dejar Por fuera buena producción Y nos dio Buenos días Y eso es el tema Que da Bueno Hicimos muchas cosas Igualito salimos A promocionar un tema Que es Lo que nosotros Siempre Para respetar el estilo Como lo comentamos Al principio El estilo De los años 80 Cuando nace la agrupación 92.000 Bueno Hasta la actualidad Respetamos Letras Estilos Presentaciones ¿Vos sabés Que me dijo Golfo Están más unidos Que los cambures De cerámica Me van a dejar Por fuera Bueno Gracias a Golfo Gracias a Hugo Alex Gracias a todos Gracias a Osvaldo Hermano Gracias a ti Gracias a ti Sí Eso no le da Como está en tarima Se pone peor O que pierde la sangre Pero lo hacemos Paraparabólica 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 Ya me conecté Me conecté Paraparabólica 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 Ya me conecté Ahora el otro Salen De Palmarejo Y de aquí De Maracaibo El paseo Más bonito Navegando Por el lago ¿Cuánto gustaba? Tres reales Y vais a pie Y cinco bolos En carro Y vamos Con buenos días Sol nos vamos Eso es Dale pues Pasea Alasándose Con el lago Emerga el sol Conquivo a coero Tiene destellos Bucaracheros Entre amarillos Y alaranjado Viene entre otros A Maracaibo A llenar de vida El maraca ibero Buenos días Sol El que madruga Buenos días Sol Es una prueba Que existió De Dios Buenos días Allá levántese Señor Buenos días Que se hace De mediodía Alejandripe Buenos días Sol Pero muchas gracias No soy la prueba Que existe Dios Gracias El sur Le lo llevamos Corren Así es Claro que Pillopo Gracias Por haber venido A todos ustedes También muchas gracias Por estar en nuestra Sintonía Así despedimos Nuestro programa En el día de hoy Que tengan un feliz fin de semana Será hasta la próxima De vida al maraca ibero ¿Hablaste? Buenos días Sol El que madruga Buenos días Sol Lo que hago aclarar Buenos días Sol Vos soy la prueba Que existe Dios Buenos días Allá levántese Que se hace De mediodía Alejandrita O a Dieguito Pacualito Chinita Mi maracaibo Duerme tranquila Con vos Y porque arriba Hay un Dios Que siempre Mira pa' abajo Ay mamá Chinita Mi maracaibo Duerme tranquila Con vos Y porque arriba Hay un Dios Que siempre Mira pa' abajo Y abrazándose Con el lago Emerge el sol Coquibacoero Viene de tellos Cucaracheros Entre amarillos Y anaranjados Viene entre ojos Amaraca y guay Cos indicate Tre Dos Proteg